Un bouquet garni común consiste en perejil, tomillo, hojas de laurel, hojas de apio y pimienta en granos. El bouquet garni se agrega al final de la cocción debido a que se necesita poco tiempo para extraer sus sabores. Se puede agregar suelto o atado. De cualquier forma que lo haga, simplemente asegúrese que esté sumergido para que se logre extraer todo su sabor.